A sanción presidencial pasó la ley que establece que las FARC pueden participar en política una vez consolidado el proceso de paz. La reforma constitucional le permite a las FARC adquirir la personería jurídica para crear un nuevo partido. Un logro muy importante del proceso de paz que a estas alturas ya tengamos una norma que convierta a las FARC en un partido político legal. Que las FARC dejen de pelear con balas y que vengan con nosotros a pelear con los votos. Durante las próximas dos elecciones al Congreso tendrán derecho a cinco crueles en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. No tendrán que reunir todos los requisitos que se le exige hoy a los partidos que no surjan de conversaciones de paz. Este nuevo partido podrá postular candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas, consejos municipales y edilatos. Ellos van a participar en las elecciones y se van a medir con el resto de fuerzas políticas. El partido también tendrá derecho a la financiación estatal y un vocero en el Consejo Nacional Electoral.